Gajos de la cabeza. Comencemos. Estas son las herramientas que vamos a utilizar en el día de hoy. Recordando lo más importante, las medidas de seguridad y protección. Protegiendo nuestros brazos, nuestras manos de cortaduras. Además, recordar usar todo el tiempo espejuelos para proteger nuestros ojos de lesiones. Siempre consultaremos los manuales de insolación y metal para facilitar su entendimiento. Comencemos. Primero realizaremos dos líneas rectas sobre el metal, a una distancia de 3 cuartos o 1 pulgada. Dejando un espacio sobre las dos líneas, realizaremos una línea con nivel. Después, vamos a dividir la circunferencia del tanque entre la cantidad de gajos que queremos realizar. La medida resultante la vamos a dividir en dos. Abriremos el compás con esta medida y la trazaremos sobre la primera línea que realizamos. Como mostramos en el siguiente diagrama. Procedemos a dividirlo en tres partes iguales. Como mostramos a continuación. Después, vamos a pasar a hacer líneas con nivel. Así como se ve en la foto. Le vamos a resaltar con números negros para que puedan verlo mejor. Ahora ya estamos listos para dividir en cuatro partes la mitad de la cabeza del tanque. Se lo vamos a resaltar con números para que puedan observarlo mejor. Empezamos a tomar las medidas que hicimos en el semicírculo. Vamos primero con el 1, 2, 3 y hasta que lleguemos a la línea número 4. Como le mostramos en el siguiente diagrama. Cuando terminemos de pasar todas estas medidas a las líneas que están en la línea central, ya estamos preparados para uno de los últimos pasos. Vamos a comenzar a marcar con la stirrule todos estos puntos como mostramos a continuación. Luego pasamos hacia el otro lado y hacemos la misma unión de todos los puntos. Los resaltamos en tinta negra para que puedan observarlo mejor. Dejaremos un extra de 3 a 4 pulgadas para poder montar sobre la lámina del tanque. Y ya estamos listos para poder picar nuestro patrón. Quedaría de la siguiente forma. Luego pasaríamos a la máquina de hacer bin y el crin. Y recordándoles que la mitad de los gajos de la cabeza van a ser a la derecha y los otros van a ser hacia la izquierda. Recordando que el primer gajo va con crin en los dos lados. Y un gajo que va a ser el fin, que va a ser con bin en los dos lados. Como mostramos a continuación. Recordando muy importante que entre tornillo y tornillo va una separación de 6 pulgadas. Así terminaría nuestra cabeza del tanque como mostramos a continuación. Esperemos que nuestro video haya sido de su agrado. Y no sin antes recordar, yo soy Allen Dopa y hasta un próximo encuentro. Pasos para realizar la estrella. Comencemos. No sin antes recordar. Siempre recordar que nuestro canal de Allen Dopa. Como viene en la parte inferior derecha de todos nuestros videos. Va a poder realizar todos los patrones necesarios para trabajar insolación y metal. No sin más. Empezamos. Lo más importante. Tener en cuenta cuando vamos a trabajar con herramientas metal y cosas punzantes. Proteger con guantes todo el tiempo nuestras manos. Estar todo el tiempo alerta ante los accidentes posibles. Y proteger nuestros ojos todo el tiempo con espejuelos preparados para cualquier accidente. Iniciamos. Este y otros videos podrán encontrar en mi canal de YouTube. Allen Dopa. Los espero. Gracias. 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 Gracias.